Durante la madrugada de este jueves se produjo un incendio que acabó con dos restaurantes en la zona de Ojochal en el Cantón de Osa. Las primeras versiones colocan un cortocircuito como una de las razones más fuertes de este hecho que puso a correr a los cuerpos de socorro muy temprano en este día. Los bomberos hicieron el esfuerzo, pero cuando arribaron al sitio, el fuego había consumido las estructuras casi en su totalidad. Las pérdidas son millonarias. Este caso quedó bajo investigación. Están minutos de investigación.